Bueno, el sábado próximo, el sábado 27 de octubre, con motivo al mes internacional de lucha con el cáncer de mama, tanto Gómez Benítez como Maradona Salud organizan una actividad, una masterclass, que sería una actividad en la cual se van a dar aerobox, zumba, baile, diferentes modalidades de actividad física para la gente, digamos, de manera gratuita, con motivo, digamos, de concientizar un poco de la actividad física y en sí de cáncer de mama, digamos, de la enfermedad. Bueno, convocamos a todos a las 17 horas, el sábado 27, en el escenario Anceti, que es en el reloj de suelo, en la costanera, tienen que llevar un alimento no precedero porque tenemos fundación en la cual apoyamos desde la alimentación y de la educación también, y bueno, ir a pasar la vida, nada más que eso. Va a haber sorteos, va a haber sorteos para la gente, agua, fruta y todas esas cuestiones que damos habitualmente en los eventos. ¿Por qué es importante asistir? Es importante asistir porque, primero, que la actividad física es muy importante, la cuestión social también es muy importante, y porque vamos a hablar, aparte va a haber doctores que van a mencionar un poco la prevención que tiene que ver con el cáncer de mama para concientizar a la gente, fundamentalmente. Bien, ¿está destinado a todas las edades? Ahí en el flyer, después lo vamos a pasar, dice a partir de 13 años, puede ser menos también, porque la idea es no solamente que hagamos las actividades que participen en las actividades, estas modalidades deportivas, coreográficas y demás, sino que la gente pueda ir a tomar mate, a pasar un día, una tarde en la costanera. La actividad va a durar desde las 17 horas que concentramos ahí hasta casi las 20, más o menos, va a llevar un tiempo largo con los sorteos y todas estas actividades propuestas. Bien, ¿es participativa la gente? Es participativa la gente. Los otros días, el mes pasado, cuando hicimos un senderismo local, que siempre con Maradona Salud o Fupron o diferentes actividades agrupamos para hacer actividades sociales, en realidad, la gente participa mucho. Es una fecha importante también esta, ¿no? Digo, hay muchos eventos y ustedes no quieren quedar afuera de lo que es el mes rosa. Sí, por supuesto. En realidad, ayer fue el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama, pero se toma todo el mes. El año pasado hicimos una caminata, esta vez quisimos hacer algo distinto, que haya diferentes tonalidades de actividad física, formas de actividad física que a la gente, por supuesto, le gusta.